No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Hoy en vida Después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda Más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarán, llorarán, llorarán Como los subrilleros Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Oye, mira los cuadras Llorarán, llorarán Llorarán, llorarán Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Que no, que no, no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiera Echa para adelante que me voy En esa Navidad, mamá ¡Gracias!